La cooperación descentralizada, lo que llamamos cooperación descentralizada, formalmente es la cooperación que promueven los gobiernos locales, autonómicos. La realidad es una cooperación más cercana a la ciudadanía, a la comunidad, que promueve un mundo mejor, promueve que haya conexiones horizontales entre lo mejor de unas sociedades con lo mejor de otras y por eso apostamos una comunidad con lo mejor de nuestras organizaciones, ONGs, políticas que nos han ido bien y que han sido buenas, poderlas poner también al servicio del desarrollo, desplegar todas las potencialidades y capacidades que tienen nuestros territorios puestos al servicio del desarrollo humano sostenible. Yo diría que en base a la experiencia de la OCDE, la cooperación descentralizada para el desarrollo tiene tres características principales. La primera es la gran diversidad de situaciones entre y dentro de los países. La segunda es la dificultad de cuantificar lo que representa en términos de flujos financieros. La tercera es como un cambio de paradigma en lo que se concibe detrás de la cooperación descentralizada. Yo creo que la cooperación descentralizada tiene la virtud de estar muy cerca de las capacidades de los territorios, de esas potencialidades que tienen las ciudades, los pueblos, las comunidades autónomas. Y eso le permite además, junto al roce que tienes en el día a día de lo local, juntar actores de una manera muchísimo más fácil. Acercarte a esa empresa, a esa universidad, a esa ONG con la que convives en el día a día y que te pueden aportar visiones diversas. Y por último, yo creo que es clave que la cooperación descentralizada permite asumir riesgos a todos esos agentes que, por conocerlos, por esa relación cercana que tienes, te puede de alguna manera permitir dar un salto al vacío y permitir que esa gente inove en sus procesos, en sus tecnologías o en su día a día. Para nosotros pensamos que la cooperación descentralizada puede ayudar muchísimo a construir nuevos tipos de relaciones, entre los cuales las personas serían los sujetos más importantes, es decir, crear puentes entre los pueblos para crear una ciudadanía universal, mucho más comprometido y mucho más atrevido a poder trabajar juntos. Para nosotros esto es súper importante. Trabajamos intentando traer muchos jóvenes senegaleses en el País Vasco y también intentando traer muchos jóvenes del País Vasco en Senegal, para que esos jóvenes se puedan conocer, se puedan identificar en los mismos problemas que hoy en día la juventud encuentra, que se pueden encontrar frente a los retos globales que tenemos y que juntos pueden trabajar para poder dar soluciones. Bueno, las ONG somos la expresión de una sociedad diversa, de una sociedad que lucha por la justicia, por la equidad y contra la pobreza y la desigualdad. Somos la expresión de muchos colectivos diferentes. En el caso, por ejemplo, del País Vasco hay cientos de ONGs y al final venimos de diferentes pueblos, de diferentes contextos, de diferentes ciudades y todas ellas representamos a esta sociedad vasca diversa y plural también. Además, las ONGs somos un interlocutor muy importante con el Estado y con las administraciones públicas porque además utilizamos muchas veces los fondos que el Estado nos da, que las administraciones locales nos ceden para via subvención, llevar a cabo proiectos de cooperación al desarrollo en un montón de países del mundo. Y, por lo que, no se trata de la ciudad que trabaja con el sur o de países ricos con países pobres o de donantes y recipientes. Este es realmente un enfoque territorial entre pares con cooperación más triangular, que realmente apunta a intercambiar lo mejor de las experiencias y tener soluciones muy locales y muy específicas a problemas que identifican juntos los países socios. La cooperación descentralizada tiene que ser un compromiso. No debemos de seguir diciendo la ayuda para el desarrollo. No, no, no. Un compromiso para un desarrollo sostenible global.